... Sí Si ¿Va al COVID? Ah, dale Dale Ayer estuve, porque nosotros no pudimos venir Es que no lo subí Sí No, después de ese día hemos avanzado con un reto Ya lo que estamos es haciendo las piezas de la misma impresora Y sabes que yo vi por ahí Jonathan en el Facebook publicó unos... Oye, compañero ¿Para dónde va? ¿Qué más, hermano? Mira para acá ¿Qué has hecho? Juan Pablo viene para acá ¿Juan Pablo no lo he visto? ¿Quiere llegar? ¿Espera a ti el localizo en Sobrino? ¿Está por aquí o no? Por allí estoy... A ver, me saco la familia a ver si de pronto hay algún científico en la familia ¿Qué vamos? ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Ya nosotros no tengo ya clínicas no se lo tengo lo que usted quiera A ver... A ver... A ver... Es... Y miremos lo que yo te iba a decir Mira que... Jonathan publicó unas... unas monturas... ¿Acentrales? Sí... Entonces que con... Adquirir una o con él y mirar y copiamos las piezas pues ya está hecha y las... copiamos las piezas y las... y las... los motores y eso dice que eso hay control de lo que sea que eso 거든요 puntos y los motores y las que tenían los motores deteniendo 4 5 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 Gracias. 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 Es el primero, son cuatro, ¿sí? Tres ya, cuando empezaron me dieron que eran cuatro. No, Jorge, esta mi mamá, tengo que pagar la cuenta. Pero es que no me arman los aves para mi es complicado. Ah, bueno. Disfrute. Disfrute eso, tío. Disfrute de su libertad, papá. Muy bueno el trabajo, nosotros lo hicimos el viernes, la vimos en diferido el sábado. Muy bacán. Pero, ¿sabes? Ah, pues le mejoraste el audio para publicarlo en YouTube. Y no, y no. Sí, sí, sí. Ay, claro. Sí, sí, allá porque inclusive con los amigos que estábamos, yo les mejoré. El audio, entonces les había llevado un amplificador, unos parlantes, pasan. Entonces logramos tramponerlo bien, pero sí, pero si es del live stream, se siente... No, no, usted, usted no vio, usted no vio que... ¿Ese mismo día? No, 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 no. Yo hice, yo hice, ese mismo día le conté a... A Olga. Le escribí a Olga, oiga. Aquí estamos, no sé qué. Entonces esta semana me escribió, ¿no? Ah, no, ella me escribió por el privado. Me dijo que le mandara el link. Y yo ahí uno le pasé el link, pues, mix, así. Y ya eso, en el coloquio lo publicó. Ah, ya. Los de Astrosur, el que no pueda, y ta, 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 ta. Pero él dice, pero no lo había hecho. Claro que yo tampoco lo había hecho hasta que estaba pues, bueno. Gracias. Gracias. Hola, me llego el hombre a la luna, transmitida por uno de nuestros adorados medios de comunicación local, el ADN Medellín, resaltado por nuestros amigos que no nos dejan pasar absolutamente nada. Bueno, y la tránsula colación, primero porque el coloquio es un lugar donde un poco venimos a hablar sobre, digamos, la manera como también los medios de comunicación a veces distorsionan las noticias, justamente de lo que nosotros hacemos. Y esa noticia, digamos, que salió hoy bastante distorsionada en el periódico es el tema del coloquio del día de hoy. El coloquio de la astronomía es un espacio, si hay gente aquí que no lo conoce, es un espacio muy informal que creamos hace ya más de seis años para compartir lo último, cuarachas, digamos, astronómicas y del espacio. Pero hoy entonces nos vamos a concentrar, como lo anunciamos, digamos, toda la semana en redes sociales, en hablar de la celebración por estos días y ese, digamos, el cumpleaños, los 55 años de la llegada del hombre al espacio. Al espacio, ¿cierto? A Gagarin le faltaron solamente 384.700 kilómetros para llegar a la luna, ¿cierto? Hace 55 años. Muy bien, entonces, la noticia muy distorsionada que pensar. Yo realmente tenía, digamos, la esperanza de que solamente fuera el subtítulo, pero cuando uno empieza a profundizar se da cuenta, pues, de que le dieron las patas en grande el día de hoy. Si hay aquí alguien que sea familiar de los periodistas de ADN, díganle, si nos queremos mucho, nos apreciamos. Esperamos que siga divulgando la ciencia, en especial las cosas relacionadas con el espacio. Muy bien, antes de comenzar, hombre, es imposible no hablar rápidamente, seguramente ahorita a Mauro le vamos a dar la palabra de un evento que ocurrió esta semana bien interesante. También lo comentaremos en el coloquio de los ocho días, si todavía sigue siendo interesante. No, en realidad el evento es bastante interesante y es la que posiblemente es algo así como el inicio de la tesis de grado de los humanos para pasar a un nivel, a otro nivel, ¿cierto? Completamente nuevo en la exploración espacial. Y digo el inicio de la tesis de grado porque nos vamos a graduar el día que esta nave espacial salga. Nos referimos a la preparación y la planeación del primer viaje interestelar, ¿cierto? Realizado a velocidades realmente altas por un objeto fabricado por el hombre. Ya hay objetos fabricados por el hombre camino a las estrellas. La nave Voyager, por ejemplo, está camino a las estrellas. La nave New Horizons que incluso lleva cenizas de un ser humano, ¿cierto? Adentro. Pero esta va a ser la primera en llegar, paradójicamente. Paradójicamente una nave construida casi 40 años después del lanzamiento de la primera nave interestelar fabricada por el hombre, la Voyager 1, o la Pioneer, en realidad fue la Pioneer DS. La primera nave interestelar fabricada por el hombre, lo que pasa es que es una nave que sabíamos que iba a llegar a su destino en 40.000 años, entonces perdimos la... nadie habla de eso, ella va a llegar allá en 40.000 años y lo otro es que va a llegar posiblemente con la batería acabada. Esta es una nave espacial que esperamos vuele en menos de 20 años, que haga un recorrido en menos de 20 años de ira y regreso al sistema solar a otra estrella, a otra estrella. En este caso parece ser la estrella Alfa Centauri, que es la estrella más cercana. Les repito, es un momento súper importante en la historia de la humanidad haber dado este nuevo salto. Habíamos superado, digamos, unos hitos de a poquito en la historia. Uno de esos hitos es el tema del coloquio completo de hoy y este es el otro. Yo no creí que iba a llegar tan pronto y todo se lo debemos a el surgimiento, el lento surgimiento en los últimos años de una nueva generación de archimillonarios que están pensando en cosas diferentes además de comprarse yates de oro. Gente que está pensando en invertir su plata, como lo vimos hace ocho días en el coloquio, como Elon Musk, en cosas como estas. Entonces, muy rápidamente el concepto es un concepto de una nave espacial de gramos de peso que va a ser lanzada, propulsada por luz. Luz producida por una granja de rayos láser que se concentran y que van a lanzar al espacio para animar a esta nave de una velocidad cercana a un quinto de la velocidad de la luz. La nave más rápida, digamos, enviada al espacio por el hombre, viaja aproximadamente a un tres milagos de la velocidad de la luz. Estaba viajando a un quinto de la velocidad de la luz. Y como resultado, va a realizar el viaje, pues a la velocidad de la luz, uno se demora cuatro años en el alfa central y otro cuatro años en volver. Pero a un quinto de la velocidad de la luz, esta nave va a ser recorrido en más tiempo. Una cosa importante es que va a ser un viaje a otra estrella que le va a tocar a nuestros hijos, posiblemente no a nosotros, bueno, algunos aquí son optimistas y creen que sí, un viaje que va a tocar en una vida humana. Tengan en cuenta que la nave New Horizons, que hace poquito también fue noticia, que llegó hasta el que consideramos hace unos años, la que está más lejana del sistema solar, se demoró quince años llegando hasta allá. Esta nave espacial va tan rápido que se va a demorar solamente unas decenas de días. ¿Cuánto es el número exacto? Para ir a Plutón. Treinta y tres días se va a demorar en llegar a Plutón, nada, es que habíamos calculado la velocidad que se había filtrado, la velocidad que se había filtrado, creo que se demoró unas decenas de días en llegar hasta Plutón, algo que le tomó a una nave convencional llegar el quince años sin llegar. Pero ahí sí hay un dato, eso yo creo que es un dato de periodistas ahí, de pronto, no interpretado, porque es que ella, a la velocidad crucero, llegar a Plutón se demora tres días, pero el concepto no es que eso se ha filtrado inmediato. Claro, no es que eso empieza a subir, a subir, entonces es más, seguro hicieron el cálculo, fue tomando la velocidad crucero. No, pero ellos dieron en la rueda de prensa que estaba disponible en internet para que la vean, ellos dieron el dato. Bueno, mientras Mauro nos va conectando aquí al equipo, y comenzamos, entonces, repito, esta es una introducción, digamos, muy informal, muy sencilla, del coloquio hoy, por la importancia que tiene esta historia. Repito, es la tesis de grado para obtener el título de civilización que hace viajes interestelales. Bueno, el día de hoy, el núcleo del coloquio va a girar alrededor de esta celebración, y entonces, para eso, pues, lo que decidimos con Julián Mauricio, que siempre nos acompaña aquí en el coloquio, es que hiciéramos un conversatorio, como lo hemos hecho ya aquí con otros invitados, y que votáramos escape, pues, normalmente en el coloquio votamos escape, pero hoy lo vamos a votar, digamos, planeado, sobre este tema. Estamos hablando de la celebración de los 55 años de la Llegada del Espacio. Ahora bien, le propuse a Mauro, y esta es la idea, nos concentremos, hay muchas cosas que han ocurrido desde la Llegada de Gagarin al Espacio, que nos concentremos en pensar, de manera así como muy específica, en el asunto de el hombre en el espacio, ¿cierto? Vamos a hablar seguramente, más adelante, de perros en el espacio, creo que los iraníes mandaron tortugas al espacio, vamos a hablar de naves espaciales no tripuladas, pero nos vamos a concentrar hoy del hombre en el espacio. ¿Qué es Mauro? Bienvenido, hermano, y muchas gracias por aceptar, pues, como este coloquio especial alemán. No, gracias a vos y a todos, por los que agradezcan mi coloquio, por el tema. Es un tema que a mí bastante me gusta, y yo creo que es de los temas que, en este asunto del espacio, les gusta, les llega más al público, incluso no muchas veces por el mismo tema técnico de la explosión espacial, sino por todo lo que significó en el contexto de la Guerra Fría, y de ese pulso que hubo durante los 50 hasta los 80, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Con lo que introducían, me gustaría hacer una cosa, acabo de hablar de ese personaje acá, justo un poco, pues, por eso lo voy a las ayes, el concepto, ese concepto nuevo del láser, si es más reciente, y lo mismo, pues, del chip que se empieza a mandar, pero la vela, la vela que se tiene, es un concepto de Von Braun, de más o menos los años 40, ya está, el concepto de la vela para hacer viajes e interestelares grandes. Correcto. del hombre aquí vamos a hablar un poquito, pues, para que todavía más o menos se vayan dando cuenta de la magnitud de la visión que tenía, que en muchas de sus cosas ya estaba lo de la vela. Muy bien. Se adelantó. Mira, a propósito que el anuncio fue hecho el día de la celebración de los 55 años de la llegada del hombre al espacio. Claro. Fue una cosa, pues, obviamente premeditada. Teniendo en cuenta que es que el 12 de abril, desde el 2011, fue declarado por la ONU como el día de los vuelos espaciales tripulados. Entonces ya, o sea, eso es un día ya establecido. Pues, cogejado, 12 de abril, para que los pongan en su calendario y le regalen algo a Mauricio ese día. 12 de abril, el día, pues, si hay día de la secretaria de Trabajo, el día del surdo, o sea, el día internacional de los vuelos tripulados. De los vuelos espaciales tripulados. Excelente. Muy bien. Teniendo en cuenta que el primero lo va a hacer, pues, de Yulia Karim en el 12 de abril. Justamente, pues, esta semana fueron los 55 años y por eso no quisimos dejar pasar la enfermedad sin dar a este otro loco. ¡Pauro! Ese cohete que está en el... Ese piche lo pintaban aquí en... el explorador. ¡Andrew! Ese piche lo pintaban aquí en el explorador. Eso es... Yo lo pinté yo. No me quedé en el explorador. Fusilado, fusilado en internet. Sí, ahí están los créditos. Ah, sí, ahí están los créditos. Es que yo no veo... Sino que se ajustó muy bien un alarte que se trabaja aquí. Pero la pregunta es, ¿lo hicieron bien los comunicadores y los diseñadores de exploradores? Ah, eso que estamos viendo sí tiene que ver con esta... Con esta exploración. Totalmente. ¿Qué es ese queso que estamos viendo ahí? Bueno, ese básicamente es el cohete Vostok. Así se llamaba, igual que la cápsula en la que voló Cagá Garín. Ellos tenían un núcleo de cohete que era el mismo, pero lo nombraban de acuerdo a las misiones que iban a volar. Entonces, por ejemplo, el cohete cuando lanzó el satélite Skundi, años antes, cuatro años antes, se llamaba cohete Skundi. Luego, cuando se vinieron las misiones Vostok, simplemente cambiaron la punta que era donde iba el satélite y ya pusieron a una cápsula y una etapa más y a esa cápsula la llamaron Vostok y al programa Vostok, que significa este, por el hecho de que la Unión Soviética estaba en este y al cohete también lo llamaron Vostok. Y luego, cuando se vino el programa Soyuz, el cohete es la misma base, solo que otras dos etapas y al cohete lo llaman Soyuz. Hoy en día todavía lo llaman así. El cohete también lo llaman, o sea, el primer cohete que lanzó el primer satélite se llamaba Vostok, el cohete Sputnik. Sí, el cohete se llamaba Sputnik. Pero no era como R-7. No, a eso voy. Entonces, el nombre técnico del cohete es R-7 y era el nombre código con el que los soviéticos lo desarrollaron como un misil balístico intercontinental en los años 50. El objetivo del cohete no era poner mil satélites ni gente en el espacio, ni perros, ni nada de eso. El objetivo del cohete era llevar una bomba nuclear desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos. Esa era la idea. Entonces, el diseñador de este cohete, Sergey Korolev, que ya enseguida en el camino lo vamos a tocar, se le encomendó, fue diseñar un misil balístico intercontinental que fue capaz de desplegar un arma nuclear en territorio americano. Son más o menos unos 6.000 kilómetros de rango que usted necesita para eso. Entonces, necesita un animal de cohete. Korolev estaba, realmente la pasión de Korolev eran los vuelos espaciales, pero pues él sabía. Resulta que vos para poner una cosa en órbita necesitas unos 7,8 kilómetros por segundo más o menos. No, 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 dígame si es cristiano mal. Aquí es prohibido mencionar datos así. No, no, el dato es... 108 kilómetros por segundo, ¿cuánto es eso? Más de kilómetros por hora, no, 28.000. 28.000 kilómetros por hora, muy bien. Eso es lo que necesita para poner una cosa en el espacio. Eso, y para usted llevarlo a un rango de 6.000 kilómetros a la Unión Soviética de los Estados Unidos, póngale por ahí unos 6.2, 6.3. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ah, no, traducido. Ahí sí, ahí sí, no, más o menos, póngale, sí, por ahí. El dato, no es tanto, la idea no es el dato, el asunto de la lógica es, si tenés con qué una potencia para poner en órbita, automáticamente tenés para liberar la bomba. Entonces, a él le dijeron eso, el cohete es para la bomba, pero él no sobrediseñó la idea de que fuera el espacio. Antes de dejar este afín, empezar ahí con la primera imagen, ¿por qué la lámpara se aquí iluminando el cohete? ¿Para qué le hay que iluminar un cohete? Que tengo un chorro de lámpara por detrás. No, no, pero es que yo me pregunté cuando vi el ámbito y dice, ¿para que una lámpara? La fa un partido de fútbol de la noche, pero para que fonde la lámpara... Son gigantes, son gigantes las lámparas, porque todas las operaciones antes del lanzamiento que tenés que hacer ahí de técnico, si todo lo necesitan. ¿Qué es eso? Sigamos, sigamos con la ciudad. Entonces, imagínate, pues ahí se necesita tener eso y pues ya, porque cuando va a llenar la ventana, pues ¿para qué las va a tapar? Vamos a seguir viendo el cohete, ¿no? Por qué es la desea. Muy bien. Por tanto, y comienza entonces esta historia, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay un asunto bien interesante y es que todo lo que fue el vuelo de Gagarin y todo ese asunto de la carrera espacial en los años 60, en plena Guerra Fría, no apareció de la nada simplemente porque el permiso vía aquí que los Estados Unidos estuvieran en desacuerdo o tuvieron una rivalidad, sino que la cosa quedó así, mejor dicho, fue consecuencia de ese round tenaz que fue la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, liderados por un señor llamado Bernard Brown, logran desarrollar este cohete que ven ustedes ahí. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Hitler quería bombardear Londres con métodos no convencionales, básicamente. Londres porque era lo que le dio más duro. O sea, le dio más duro ir. Él se metió, logró coger a Francia, logró ir a Francia, a Bélica, todo eso ya lo tenía. Abrió el frente oriental y pues también se pegó la embalada del verraco porque con otros se embaló, pero resulta que usted va a ir a una isla de lo más berraco que hay. Entonces, con Inglaterra nunca pudo. Y sí, pues en principio fue muy duro bombardear con aviones, pero también se complicó porque al último los ingleses aprendieron a repeler eso y qué tal con cohetes. esta gente desarrolla este cohete, este cohete inmediatamente termina la guerra, todo el desarrollo lo hacen, lo financian los alemanes, los nazis y cuando termina, viene a estar operativo meses antes de la guerra, termina la guerra, la guerra. Y los que se beneficiaran de esta vaina fueron los americanos que lograron ya, cuando invadieron Alemania, coger toda la tecnología y los técnicos, Debo Brown, y llevárselo para los Estados Unidos. Resulta que los soviéticos también, cuando llegan los soviéticos no los dejaron europeas, casi todos los dejaron los americanos, pero sí lograron rescatar algo de lo que fue este cohete, algunos planos, pedazos, algunos técnicos no tan importantes como los que se llevó a Estados Unidos y se los llevan para los soviéticos. Una preguntita, porque claro, no siempre comienza la historia con el B-2, pero antes del B-2 hubo algo, 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 ¿cierto? Ahorita hablábamos de la NACA, de la N-C-E-A, pero no, pero eso. Sí, hablábamos de la NACA, es decir, claro, hay unos antecedentes a esto que no eran necesariamente espacial, también está el trabajo de Godard, claro, y también está el trabajo del ruso, de Sorkovsky, Sorkovsky, correcto, del siglo XIX, ellos nunca lograron volar un cohete realmente, un cohete, un cohete de estas carácteras, un cohete considerado visible y porque es que este es considerado el primer balístico, es un balístico, no intercontinental, pero sí de un rango importante, o sea, saliendo desde Alemania y Bélgica, esta cosa alcanzaba los... ya, ya, ya era, y con una carga grande, o sea, una carga explosiva de varias toneladas, creo, incluso, no recuerdo el dato acá, o sea, esto ya era un cohete respetable, como, tal, Chávez Brown sobre este cohete, tenía diseños que, evolucionándolo un poco, él le calculaba que para el año 47-49 le podrías haber estado con el satélite, ¿conés? Wow, solo por este. Entonces, por eso, pues, ahí no nos fuimos hasta tan atrás, sino que nos fuimos a este cohete que es el abuelo de todos los cohetes modernos, y que fue donde se pegó los Estados Unidos, en parte, la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no logra tener toda esa cantidad de técnicos, ni de planos, ni de partes, como sí lo hizo Estados Unidos, entonces les tocó más desarrollarlo por la propia cuenta, que es uno de los méritos, pues, que tuvieron, que tuvieron los soviéticos. Bueno, yo me preguntaba, ¿a un cohete esto no se le puede montar a una persona? O sea, ¿qué dificultad puede haber en montarle a una persona a un cohete como este? No, a él se le puede montar a una persona. Estoy viendo ahí a un soldado, que me imagino que es un soldado americano. Esta foto es, no, esta foto es, sí, esto es una de las alemanas. Esto fue cuando, de las fotos alemanas que quedaron, cuando ya lo tuvieron listo y estaban bombardeando Londres. ¿Pablo? Sí. De otra manera, hay, en esa escala, ¿qué tanto es carga útil? Ah, sí, aquí arriba, la punta, ¿edita el número de las cosas que puedes llevar? Sí, el conito que se ve ahí, básicamente, es la parte de carga útil. Correcto. Es la parte. de meter una persona... ¿Y qué peso? ¿Y qué peso? No, no, no te meto nada. A los dos, si David, pues, estaba por ahí, que ese sí mantiene en la cabeza todos sus datos. No recuerdo bien el dato de carga útil, pero, pero era respetable. O sea, era una cosa ya de recreo, que tal vez de la tonelada. Correcto. ¿Y Bob Brown cuando diseñó esto, ya, como lo estabas diciendo, estaba pensando en montar ahí una persona? Sí, y satélites y exploración espacial. Ellos en Alemania, lo de los alemanes fue formidable, porque ellos arrancaron como aficionados por abajo los años 20. Se fueron organizando, se fueron volviendo tan buenos aficionados que se volvieron profesionales. Resulta que tenían a un geniecito que empezó con ellos más o menos a esos de los 16 años, que fue Bob Brown. Bob Brown era tan bueno que seguía, cuando se vino a la época nazi, el ejército nazi, les digo, no más, ustedes no van a ser más aficionados, los vamos a financiar, ¿tenés el dato? Entre una y una y media tonelada. Ah, bueno, estaba más o menos. ¿Una tonelada cuántas personas? De los míos un par 20, con el peso mío. Con el cuerpo un 20. 15 personas, digamos, podría jalar una cosa como esta, no estoy diciendo que par 15 personas. Pablo, perdón que te interrumpa, te interrumpí, que estaba hablando de los aficionados y al geniecito, el geniecito de comprobar de la remobra, ¿no es cierto? Lo mostraban por ahí un jovencito. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para ir de una máquina, digamos, asesinar, asesinar los dinenses como esta, a una máquina que pudiera llevar una persona adentro? Potencia, básicamente. Para alcanzar esos 28.000 kilómetros por hora que usted necesita. Si usted tiene mucho más peso, usted tiene que meter el peso más potencia para alcanzar esa velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Hasta este punto de esta de cohete, ellos estaban pensando en satélites, ya estaban pensando por los tripulados, pero sabían que necesitaban un cohete y evolucionaron en cohetes mucho más potentes. Con este, ya sabían que evolucionando un poco más, ya iban para el satélite. Es más, la B-2 para el objetivo de bombardear Londres también estaba pasada de potencia allá. O sea, ya un Brown la había sobrediseñado porque el objetivo de él era eso, era el espacio. ¿Para la parte de qué tan genio era este tipo? Hombre, este tipo es de 1912, o sea, que más o menos para el año 44, que ya estaba operativa, tenía 33 años. y ya había desarrollado una propuesta. No, teniendo en cuenta que cuando arrancan con esto, no había prácticamente nada. No había calcadrín de teoría de vuelo el poeta. Y yo siempre he pensado que los ingenieros genios terminan poco notados en la historia por ingenieros, por meterse con asuntos que son o militares, o militares, o de empresas, de secretos, de secretos tecnológicos, etc. Pero digamos que uno podría comparar a un Bob Brown con un genio de la talla de los grandes genios de la física, de la biología, de las matemáticas del siglo XX. Pero repito, como trabajaba escondido, metido, tratar de un acuerdo en un laboratorio diseñando cosas para matar, pues a nadie, digamos, lo veía. Nosotros conocemos la historia, más o menos, casi todos lo hemos visto por ahí en documentales, etc. Del lado, digamos, de cuando sale Bob Brown con la mano quebradita y nos van llevando los gringos para Estados Unidos y de ahí en adelante. Pero el lado ruso no lo conocemos tanto. Hablamos de lo que exigió del final de la guerra por el lado ruso en términos, digamos, de estos cohetes. Bueno, el asunto es entonces, se lleva todo el equipo de Bob Brown y de ingenieros alemanes, se llevaron más o menos unos 120 para los Estados Unidos junto con 100 metros. Eso fue lo que logró llevar a Estados Unidos. Ahora, hay una cosa, fue cuando Bob Brown todo se vino, cuando ya se vino eso abajo, junto con sus ingenieros, acordaron que ellos quedaron en el lado que le iban a entregar a la Unión Soviética porque eso se lo partieron allá. Y ellos buscaron la forma de irse para Estados Unidos. O sea, ellos, incluso él mandó al hermano que era un menorcito de edad y podía pasar en medio de toda esa espelota de fronteras que tenían ahí, que todavía no eran fronteras, fronteras, sino controles, y a que buscaran a los americanos y él llega y les dice a los americanos, a él que diseñó los cohetes que dieron a los tres estantes al paro en una mina así y así y armaron una operación y la berraca y fueron ahí y ahí estaba con todos sus ingenieros alemanes. ¿Por qué? Porque ellos ellos lo hicieron muy bien, o sea, hicieron la elección que había que hacer porque si se hubieran ido para el lado soviético les hubieran extraído todo el conocimiento a ellos y después no los hubieran dejado meter en el programa. Que fue lo que pasó con los poquitos que quedaron que fueron con la Unión Soviética hicieron toda la transferencia de conocimiento y después les dijeron no, ustedes ya no van a sacar. Suerte, regreso para Alemania y ya nosotros seguimos con el programa de nosotros. Entonces, sí, ahí es un poco la naturaleza de los griegos. Digamos, les interesa más el potencial humano que el recurso, digamos, que el recurso físico. Por lo contrario de lo que somos aquí. Somos felices porque somos ricos en recursos naturales. El recurso humano vale huevo, que se vaya, ¿qué le hacen? Nada, el doctorado, que no requese. Eso ya lo gringo, no, pero vamos por la gente, vamos por la gente. Pero, no, los rusos, Entonces, los rusos cogen todos esos pedazos que dejaron de B2 y lo poquito que tienen, intentan con eso aprender y hacer toda la apropiación de conocimientos sobre el área y muy rápidamente a nivel de los, de lo más alto del gobierno ruso, ellos, del gobierno soviético, ellos vislumbran que la mejor manera para tener, para llevar bombas nucleares a otro lugar del planeta son los misiles balísticos. Los Estados Unidos estaban muy encarretados con los bombardeos. Eran muy buenos y tenían muchos. Y por ese lado se fueron relajando. En cambio, los soviéticos y vieron que era mejor forma de dar los misiles. Entonces, cogen a este señor, que este señor ya desde los años 30 venía jodiendo con cohetes por ahí, pero de una manera casi aficionada. O sea, él era un ingeniero tremendo aeronáutico. Pero sí también podía con cohetes, no como los de bomba, pero tenía un potencial tremendo. Cogen a este señor, este señor demuestra rápidamente que es un teso en la parte de los cohetes y entonces le dan vía libre para que empiecen en la mitad de los cohetes. Y le entregan pedazos de B2 también, le entregan pedazos de B2 que es Sergué y Corollet que ahí lo vemos arriba en la fotografía de arriba, esa foto es incluso cuando está en pleno vuelo de Gagarín hablando con él. Ah, hablando con él pues en pleno vuelo, ¿cierto? Entonces, este señor le entregan todo en la Unión Soviética y los Estados Unidos cometen un error que al menos lo cometieron, fue lo mejor que pudieron haber hecho de cara a lo que fue la llegada del hombre a la luna y fue, o sea, para los que no gustan las cosas y para todo eso, y fue que se relajaron y entonces a Bob Brown se los llevan, se llevan toda esa capacidad tan teja de gente y se los llevan y los ponen a trabajar con misilcitos en el ejército pero con misilis de largo corto y Bob Brown les muestra todas las ideas de exploración espacial que tiene, la capacidad él decía, les decía desde el 45, desde el 47, 41, él decía, si me dejan avanzar en esto, muy para el año 51, 52, Estados Unidos puede tener satélite y nada, lo frenan, lo frenan porque además había una posición muy grande de parte del público por el hecho de que venía de trabajar con los nazis, todo ese cuento, entonces uno no quería que estuviera al frente del problema americano y se relajan, y eran eso así, tenía la bomba atómica ya la Unión Soviética la detona también en el 49, la cosa se puso un poquito más pareja, pero de todas maneras siguen como relajados por el hecho de que ah, tengo mucho bombardero, esa es la forma de liberar la bomba, ¿quién es el visionario? ¿verdad que me interrumpa también? ¿quién es así? o sea, en Estados Unidos también conocemos la historia, nos vimos pues la serie de televisión, etcétera, pues bueno, Kennedy finalmente recibe pues como el desarrollo que se había hecho hasta su día y promete la llegada a Londres, pero ¿quién es el visionario político en general? El visionario que en la Unión Soviética en ese entonces dice bueno, mandaron a cual espacio no lo hay, no lo hay, es una historia bien interesante, Kroler viene y desarrolla el misil balístico, lo tiene listo para el año 57, hace pruebas ese mismo año, ya venía 45, 57, 12 años, desde que termina la segunda guerra ya están 12 años, muy bien, tiene el misil listo para la bomba en el 57, hace unas dos pruebas que todas no le fallan en el mismo año 57, hace la tercera prueba que es así le funciona el cohete y fue y se le metió a Nikita Khrushchev que era el premier soviético cuando eso y le insistió con ese cohete yo puedo poner un satélite y no lo querían dejar, no, 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 porque eso era desperdiciar recursos en poner cosas en el espacio y nosotros lo que necesitamos es aquí la bomba y llevar misiles entonces es que ustedes empiezan a concentrarse en ir a la luna y enseguida se me desconcentran en el programa de misiles y no, 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 no vamos a ver con eso hasta que lo logra convencer y le dice hombre, eso va a tener un impacto mundial y no cuesta mayor cosa puede ser uno de los vuelos de prueba ojo, uno de los vuelos de prueba o sea, el cuarto uno de los vuelos de prueba intentamos con un satélite y le hace la comparación que hicimos aquí es que en el momento en el que usted pone un satélite ya usted automáticamente tiene la capacidad no puede llevar la bomba atómica pero sí de llevar cargas muy grandes a rangos largos ahora el cohete tenía la capacidad de la bomba total lo convence o sea, el visionario allá era Corollier pero no los políticos correcto pero no los políticos lo convence le permiten que en ese cuarto vuelo que todavía es un vuelo de prueba del cohete lanza el Sputnik y lanzan al Sputnik el 4 de octubre del 57 lo ponen en órbita y los mismos soviéticos no creían que eso iba a tener un impacto mundial así como decía Corollier al otro día en los periódicos de Moscú eso salió en un rinconcito de los periódicos cuando se quedaron aterrados que en el resto del mundo eso era la noticia de primera plana y alguien no no, no no lo tengo existe tengo eso de cagarin y resulta que eso fue una cosa mundial tenaz porque en el mundo se empezó a decir joder madre los rojos tenían esa relación que hay aquí si son capaces de poner un satélite pueden poner una bomba la tecnología soviética está mucho más adelante de lo que nosotros creíamos ellos siempre los miraban como un país agrícola a pesar de que ya habían avanzado mucho entonces eso cambió muchas cosas por allí hay una pero si o sea donde dejamos a Goddard porque o sea si había un personaje en Estados Unidos si lo había pero no logró tener pues el desarrollo técnico el problema de Goddard es que no era nazi no 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 le faltó ser nazi para tener cohetes combustible líquido si pero la verdad a pesar de eso comparado con las B2 que ellos llevaron de Alemania pues realmente la diferencia a pesar de que Bombrano lo respetaba mucho pero tengamos dos cosas en cuenta Goddard es de una época mucho anterior y es un civil si es un civil y estamos hablando con Goddard de los años 10 y años 20 y ya para los años 30 y los años 40 terminó trabajando incluso con con el ejército de los Estados Unidos para pequeños cohetes que propulsaban aviones para hacer aviones pero poniendo pues el contexto del asunto muy para el 45 cuando todavía Goddard tenía los cohetes de combustible líquido que le alcanzaban 2 y 3 kilómetros y a un brown tenía esta bestia que era la B2 entonces de cara a lo que a lo que a lo que era la implicación de desarrollo de ir al espacio esto ya era una cosa muy consolidada mostrame uno de los cohetes o los cohetes que tenía Korolev y los rusos digamos en la época del Sputnik y en la época de Gagarin mostrame cómo eran los cohetes porque yo tengo una duda técnica sobre esos cohetes vos decís entonces que estos cohetes esencialmente eran cohetes que estaban diseñados para llevar bombas digamos intercontinentales ¿cierto? ajá pero entonces ¿qué sucede? yo me acuerdo que los cohetes que nos han mostrado aquí que conocemos pues todos los libros tienen varias fases los cohetes que van al espacio y tienen varias fases predicando que necesitan un impulso muy grande pero esos cohetes que llevaban bombas intercontinentales o los cohetes que llevaban bombas intercontinentales tienen fases sí también tienen fases simplemente lo que hacen etapas y lo único que hacen sí es digamos lograr un alcance mucho mayor claro que sí correcto muy bien ¿cuál fue el cohete del que lanzaron? bueno toca un punto bien interesante y es por el atraso del Estado Unido no dejar trabajar a Bob Brown básicamente muy para el año 57-58 los Estados Unidos tienen un misil de rango corto que es el tercero de la izquierda derecha que lo llaman el Júpiter C que básicamente es una B-2 modificada o sea no se ve tan B-2 por fuera pero en cuanto a los sistemas y todo eso es una B-2 modificada con mucho más potencia y ya pues con otros objetivos el primero de izquierda de la derecha es el R-7 soviético que ya había desarrollado Korolev para el año 57 y como pueden ver hay un comparativo el R-7 empujaba de unas 408 toneladas y el Júpiter C-50 entonces el atraso lo que llamaban ellos el missile gap en inglés o sea el atraso en misiles cuando ya lanzaron el primer satélite alrededor de la Tierra era que nada cuando o sea tuvieron a ombra un 12 años haciendo casi nada porque no lo dejaban no lo dejaban y él les había advertido eso como un berraco y yo aquí terminando otra cosa lo berraco es que cuando lanzan ese satélite soviético el Sputnik los americanos tenían ya también con el plan de lanzar un satélite para investigación científica porque ese año fue el año geofísico internacional y los americanos tenían esa idea pero entonces le dicen a un braun no, usted y su equipo no es el que va a lanzar el satélite lo van a lanzar es americanos con un proyecto que se llama Vanguard que ahí lo vemos al lado derecho y resulta que en lanzar el Sputnik 4 de octubre del 57 a Vanguard lo programan para diciembre del 57 pero en ese intermedio o sea ya habían puesto el Sputnik y estaba el escándalo armado muy para noviembre Corolliev les pone la perra laica en órbita que entonces es el primero o sea ya se viene la serie de los fiestazos y las primicias el primer lanter de la titular les pone el primer ser vivo entonces todavía se azaran más allá pero como ha sido y aquí no hemos podido responder y la llamada a responder era el Vanguard y resulta que eso fue una humillación una humillación tremenda para los Estados Unidos estas son imágenes en directo que transmitieron por televisión en diciembre del 57 que no lo vea el FBI transmitiendo la verdad es una vergüenza nacional eso y pueden ver el tamaño el tamaño era esa cosita chiquita que hay ahí en que se veía como una bolita dentro del cohete ven un cohete muy delgado ahí y lanzan prenden el Vanguard como está ahí estamos hablando de diciembre del 57 el cohete sale inmediatamente de esto eso fue una humillación tenaz para los Estados Unidos que monta el perrito ahí hermano así terminó el chupillo ahora acéptate ¿cuántos meses después de un escudo y que fue esto? menos de dos meses ya menos no les quedó sino la opción Bob Brown era muy apasionado era muy teso y en todo este periodo él vino preparando a escondidas incluso desobedeciendo órdenes militares porque él no trabajaba para el ingreso en Estados Unidos y él ya venía preparando mucho para estar listo cuando pasa esto en las horas de la noche lo llaman desde Washington tiene vía libre para que lance el satélite ¿cuánto tiempo lo puede hacer? y la respuesta fue yo tengo que organizar cosas pero en un mes lo pueden tener y al mes les puso el primer satélite africano adaptando el grupo intercedero que fue el explorador entonces ese cohete reciente uno puede decir en realidad era un arma el cohete reciente era un arma un misil balístico intercedero o sea que todo digamos el proyecto comenzó es con armas en realidad pues digamos todo el programa espaciales comenzó con el B2 con el R7 que eran armas para llevar destrucción masiva porque ellos no lo iban a llevar ahí obviamente digamos voladores ellos lo iban a llevar a una bomba para destruir ciudades ¿qué sucede? el grosor de este cohete ya empieza a ser como interesante para meter a una persona sentada claro que sí esa cosa tiene más o menos unos 5 metros 5 metros de diámetro yo creo que un poco más más grande que un avensor lo que pasa es que como es como una especie de falda esto es lo que llaman un cohete de etapa y media o sea salen prendidos un núcleo central que pueden ver ahí que es el más alto y lo acompañan otros 4 laterales y todos salen prendidos desde el momento del lanzamiento y ya en cierta altitud bota los 4 laterales y sigue con el segundo o sea no espera a que se apague una primera etapa para prender una segunda y aunque todas salen juntas solo que hay una que dura más que las otras ya eso le llama un cohete de una etapa y media entonces este R7 ya tenía núcleo fundamental para volar para poder tener los siguientes satélites y aquí vemos la familia del R7 donde ya está el Sputnik el vehículo de pruebas que es el que vemos aquí al lado totalmente izquierdo luego el Sputnik que es el segundo luego el Vostok el tercero luego el Voskod que fue otro programa que ya lleva con dos astronautas dos cosmonautas y luego el Soyuz que es el que incluso todavía hoy en día se sigue usando que es el del estreno es como cuando vemos lanzar a los astronautas a la estación espacial internacional es como si ese es el Soyuz de hoy en día está bien por la gente están utilizando un vehículo que tiene la misma apariencia de lo que tendría un carro de los años 50 monta digamos a personas que van a una exploración y lo montan en un carro de esos de los años 50 hablando de los años 50 que estaba pasando en Colombia mientras esto ocurriaba o sea en el año 1957 ¿cuándo se jugó el Bogotá? el 48 el 48 el 48 el 48 el 48 la única oportunidad que tuvimos de tener un programa espacial se perdió pero bueno con Rojas Pinilla pero entonces resulta que imaginen lo que era Colombia en el año 1958 al contrario al contrario porque acuérdate que a partir del gobierno Rojas Pinilla fue que empezó el tema de la televisión casi no hubiera sido por el gobierno de Pinilla no se hubiera visto en la carrera no lo estoy diciendo eso justamente con el gobierno de Rojas Pinilla fue la única oportunidad que Colombia avanzara científicamente y no nos alcanzó ¿cierto? hay un dato hay un dato adicional en Brasil tuvieron más suerte pero bueno cuando eso pero el dato adicional cuando eso del gobierno de Rojas Pinilla y lo que siguió por ejemplo en la parte aérea de fuerza aérea y eso no estábamos mal mira que muy para los años el F-86 se sabe que era el caza bandera de los Estados Unidos durante la guerra de Corea en los 50 Colombia los llegó a tener a finales de los 50 es casi como decir que hoy en día por ejemplo que tienen el F-35 en Estados Unidos y que dentro de 5 años Colombia la tuviera algo así no se estaba tan atrasado en la guerra de Corea y por eso y por eso también Colombia hace parte del batallón el batallón colombiano del Sinaí que es parte de la guardia general de la ONU que cuida que lo usaba y lo cuidaba en Nueva York claro sí sí o sea cuando eso cuando eso hace 50 años Colombia creo haber leído en estos días era todavía un país muy rural era un país digamos un país agrícola correcto era muy rural muy agrícola mientras esta gente estaba ya llevando perros al espacio yo tenía una pregunta antes de que me puse que es la F-35 yo tenía una pregunta sobre el vuelo del Spooning sobre estos vuelos y es el Spooning cayó otra vez a la reentró en la atmósfera reentró en la atmósfera a poco tiempo de ser lanzable sí sí porque fue una cosa de digas o sea fue una cosa de días porque era una órbita muy baja y cuando usted con los satélites tiene una órbita muy baja usted realmente todavía tiene trazas de atmósfera no una atmósfera como es un medio continuo aquí pues que es aire así sino a nivel molecular pero para una cosa que están dando a 28 mil kilómetros por hora permanentemente eso va contando entonces le va degenerando lo va frenando lo va frenando hasta que termina entrando en la atmósfera antes de abandonar el Spooning para volver a comparar los tamaños esto era lo que iba a ser el Vanguard sí o qué y para que le vean lo que era eso era lo que eran capaces de levantar en Estados Unidos y este que me ven a mí ahí con él ese era el Spooning 3 pero podría mal lo cortado era este el Spooning 3 que se lanzó a principios de 1958 claro no se parece a la bola es más hay otra cosa curiosa realmente este era el que iba a ser el Spooning 1 pero se desembalaron con él o sea no alcanzó a estar a tiempo y ellos tenían la primicia de tener el primer satélite pensaban que en Estados Unidos realmente se iban a una velocidad grande con eso también y por esa paranoia dijeron no, ¿sabe qué? aplacemos este un toque hasta que esté listo y levantemos una bola que tampoco era pues una bola que hacía pipipipi no, ella sí tenía sensores y cosas para medir campos magnéticos y cosas y vainas excelente llegó el hombre llega el hombre al espacio yo no he entendido yo nunca he entendido muy bien qué motivó llevar gente al espacio porque piensen lo siguiente o sea había motivación para construir cohetes poderosos para llevar bombas hasta otros países había motivación para construir satélites porque claro el satélite podía vigilar a los otros países ¿cierto? esa era un poco la idea pero en qué momento a los rusos y obviamente después a los americanos a los gringos se les ocurre que hay que montar a alguien dentro de un satélite o sea ¿qué tiene eso que ver con la guerra? meter a una persona dentro de un satélite ¿qué tiene que ver con la guerra? hay dos cosas los apasionados de esto que eran Von Braun y Korolev querían poner a la gente allá porque cuando eso no teníamos el grado de automatización que tenemos hoy en día y lo más lógico explorar el espacio eran los humanos ¿cierto? listo ¿qué pasó con lo que vos decís? una vez se revienta esto fue esta es la revista time de febrero del 58 después de que Von Braun puso el primer satélite americano que se volvió ya muy famoso y lo llamaban el missile man el missile man Von Braun resulta que ¿qué pasó ahí? no se desató la carrera entonces ya esto era esto tenía dos 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 motivaciones si era una era el hecho de que era mostrar el nivel tecnológico que se tenía porque psicológicamente en el mundo si usted tenía la capacidad para hacer eso realmente usted tenía una tecnología muy alta y la segunda que también era una cuestión psicológica era por ejemplo en el caso de los soviéticos mostrar con esta vaina no es que si nosotros somos capaces de tener esta tecnología es porque nuestro sistema es realmente viable para mostrarlo al mundo desde Von Braun desde Von Braun te da la capacidad de carga de llevar ese ser humano pero no estaba la motivación política no, no entonces ¿qué pasa? ellos quieren mostrar poderío tecnológico lo único que viene es dejar mostrar poderío de llevar carga al espacio ¿para qué tienes que mostrar esa finura de llevar la cola que respira al espacio? es que eso estuvo fue en el hay varios pasos o sea hay varios puntos entonces el momento de llevar el hombre al espacio fue cuatro años después del primer satélite y ahí se vinieron una serie de primicias intermedios el primer vehículo que salió de la fuerza de la guerra a la tierra el primero que orbitó la luna y le tomó fotos al lado oculto el primero que impactó contra la luna entonces empezó a escararse la cosa cada vez a mostrar un paso más un paso más un paso más un paso más hasta que hasta que el paso lógico era poner un ser humano en el espacio porque en la gente del común en el mundo eso realmente psicológicamente es un importante bueno y son ámbitos psicológicos hay varias preguntas comentarios comentarios principalmente era demostrar que era posible tener un tipo allá y volvió a la traer con vida eso significaba significaba la capacidad obviamente un militar poco interesante porque uno puede desplegar vos no puede desplegar desplegar tropas desde el espacio o ya se ve si estoy viendo a Estados Unidos pues ya una cámara de tomar o sea me parece una cosa muy interesante que lo militar llegaba a pensar que ya no eran los militares estratégicos eran los políticos ya se metieron los políticos es que el asunto sorbió propagandístico eso es exacto hay un documento no sé si están reconociendo documento donde en una de las reuniones del secretariado del partido central comunista tocaron ese tema y dieron bueno si nosotros vamos a dominar el mundo se llama guerra psicológica guerra psicológica nació la guerra psicológica los historiadores de la guerra nos dirán que había otras maneras de economía por qué cómo seleccionaron a Gagarin yo siempre me pregunté siempre me pregunté no me acabo de preguntarme lo hace 10 semanas ¿por qué en la selección de los primeros del primer cosmonauta ruso no había mujeres en el grupo en el grupo de selección yo siento Gagarin y no otro y no otra no porque simplemente cuando eso pues la sociedad ve a la mujer de una manera muy diferente de lo que se ve hoy en día tanto en ambos en ambos bandos en el bando en el bando soviético como en el bando americano incluso los soviéticos luego se dieron cuenta que que era mejor mostrar que el sistema era incluyente ante el mundo y decidieron que en las Vostok iba a devorar una mujer pero en el grupo inicial no estaba Valentina Tereskova que fue la primera mujer en el espacio eso fue ya en el camino entonces ya vamos a pasar a Gagarin entonces no los soviéticos cuando ya se tiran por el hecho ya la carrera estaba muy escalada estamos hablando de cuatro años de tres años si hablamos del año 60 desde que se lanzó el Sputnik y eso fue una velocidad eso fue muy fascinante para esa generación porque eso fue una velocidad tenaz o sea empezaron a venirse las primicias el primer satélite en menos de un mes el primer el primer salido en el espacio luego responden los americanos se les revienta el cohete pero painero del 58 que fue el de Don Brown pone el primer satélite de los americanos a tres meses luego se vienen en ese mismo año 58 la primera sonda que sale de la guerra de la tierra que lo hicieron también los soviéticos luego van 59 fotografías de la cara oculta de la luna y primeros impactos contra la luna que lo hicieron los soviéticos los americanos también descubren los cinturones de Van Allen alrededor de la tierra con el Explorer 1 se les bloqueó un sensor no sabían que eran los cinturones después lanzan el Explorer 4 y en ese lo descubren entonces mire y todo eso estamos hablando en una cuestión de tres años eso desactúa como si comenzara en 2010 y para 2015 ya estuviera para el año 60 para el año 60 para el año 60 lo de la selección de los astronautas estamos hablando de 2010 es como si hubiera comenzado en 2013 y todo eso hasta ahora entonces no se puede imaginar la gente la pasión en la gente de eso y fue donde se volvió más psicológica la asunto en lo que llaman el inconsciente colectivo o sea ya la gente estaba pendiente ya de la carrera espacial incluso inconscientemente no estaban tanto mirando la parte militar sino a ver cuál de las dos potencias era más perraca de hacer cosas entonces por ahí se viene y cuando ya se viene la época ya se viene el paso siguiente el lógico era ponerlo en el espacio los soviéticos entonces tienen una aproximación bien interesante y es que ellos dicen vamos a poner un satélite con un humano pero va a ser muy automatizado o sea casi que va a ser un pasajero va a ser cosas mínimas como los mínimos ah porque los vuelos de los primeros primates los hizo Estados Unidos los hizo Estados Unidos no 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 o sea al primate porque es que los soviéticos no volaron seres vivos los hizo los unidos soviéticos pero los soviéticos se podieron volar con perros no 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 con primates los primates fue en el lado de Estados Unidos hasta en ese tipo de diferencia los primates volaron después de Cagarin no 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 el primer el primer el primer chimpancé de los Estados Unidos si voló no ojo ojo pero vuelo suborbital ah bueno en el que se asoman afuera como el que vimos de Blue Origin aquí hace ocho días ahora se asoman y regresan y lo recuperan en una casa muy importante para que no me dilates dilates mucho el rollo es para no irnos por las ramas y volver a lo de la selección los soviéticos escogen un grupo de 20 muchachos pelados eran unos pelados los americanos ya también desde el 59 ya dijeron también vamos a poner un hombre en el espacio pero esos si se fueron a escoger pilotos de prueba militares altamente capacitados con mucha experiencia de 35 años para arriba más o menos mientras que los soviéticos también escogieron pilotos militares pero pelados ¿a qué me refiero con pelados? era un rango de edades desde los 22 hasta los 29 años o sea es increíble pensar pues que para el primer vuelo estaban pensando en ese rango de edades pero ¿cuál era el asunto ahí? primero porque pensaban que las condiciones de la exigencia eran muy altas todavía no había datos de eso y lo segundo porque iba a ir más como un pasajero entonces no necesitaban tan experiencia y ¿cómo llegan a Gagarín? llega el momento en el que empiezan a hacer la selección de quienes eran los que iban a ir en el primer vuelo seleccionan a seis de los cuales uno se quedó en el camino por cuestiones médicas quedan cinco y de esos cinco entre los cosmonautas entre el grupo de cosmonautas de los 20 el de más carisma era Gagarín y en general ahora sí vamos a mostrar a Gagarín y entonces y hablando de papacito eso fue una selección o un casting ¿cómo? porque me has contado por ahí el chisme me has contado el chisme que había un asunto ahí que también tenía que tener nada a eso ahí va entonces ¿qué pasa? se ponen a mirar y dicen bueno, primero que todo hagamos una encuesta en la parte de carisma entre los 20 cosmonautas que ya hay le preguntaron a cada uno si usted tuviera que seleccionar alguno que no fuera usted pero a cada uno independientemente a cuál seleccionaría y fueron algo así como 16 los que dijeron que a Gagarín desde el punto de vista de carisma desde el punto de vista de ingenieros también tenía mucho carisma pero desde la evaluación global y eso se ha sabido ahora después de los años 2000 con documentos que ya se han liberado y todo eso el más candidato desde el punto de vista técnico de capacidad y todo eso era Germantito ese era el más candidato desde el punto de vista pero ¿qué pasó? enseguida sentaron al jefe de cosmonautas y al a estas alturas ya Sergei Koronev era tenía un poder impresionante en la Unión Soviética sobre el programa espacial o sea era un tipo que decía sí no vamos a hacer esto o no vamos a hacer aquello prácticamente entonces él era el que terminaba seleccionando quién era el que iba a volar y al pobre Tito desde el punto de vista histórico dice dice Koronev varias cosas primero que todo necesitamos un muchacho que sea muy inteligente con una muy buena capacidad física que sea bajito porque la Vostok es una cosa pequeñita abuelita pequeña este Gagarin era un recortico era una cosita de unos 58 esos esos eran más altos esos estaban por los unos en té y al pobre Tito ¿sabe cuál fue el punto que llegaron terminé diciendo Koronev una de las lo último que necesitaba en las características de la Vostok para que tenga una sonrisa bonita y bien grande para cuando pase el vuelo mostrárselo a todo el mundo ¿cierto? y resulta que el pobre Tito aparte de eso llegan a decir o sea es este punto de que te dicen vos sos muy bueno pero no va a ser el primero ¿por qué? porque ellos tenían planeado que el primero fuera solo una órbita y que el segundo vuelo iba a ser de 24 horas son muy grandes y dijeron vos sos tan bueno que realmente vos sos el hombre para el vuelo de 24 horas y no como Jury y Jury y Jury Coronev llegó como a expresar Jury no está tan tan preparado para las 24 horas para eso Tito o sea Tito era el cosmonauta duro del grupo pero entonces por todas las razones escogieron a Gagarin y los cogieron solo tres días antes del vuelo y en esa foto ah no la tengo aquí resulta que esto es camino a la plataforma de lanzamiento los mandaron a los dos sacaron las cordales antes los mandaron los mandaron a los dos iba Gagarin claro el día atrás es Tito Gagarin era el titular y por si alguna cosa se mareaba o se enfermaba o se paniqueaba lo que fuera camino al cohete o incluso ya juntado tenían listo a Quito para volar también dato curioso ahí por allí tiene una opinión antes de hacer un leve break es las famosas letras CCCP que son pues URSS pero en el cirílico de ellos se decidieron ponerse las horas antes y no fue una cuestión de orgullo nacional fue porque decían ellos esta gente van a caer por allá en Tioratán que es toda esa toda esa toda esa estepa de Rusia y van a caer allá y de pronto los ven cayendo así y piensan que son esos americanos que están que cayeron de un avión porque habían tenido el año anterior un incidente con un U-2 un avión espía que tomaron y el peloto cayó entonces hay que ponerle esas letras para que los campesinos se den cuenta que es de nosotros que eso viene la ciudad de París con Leo otra pregunta ¿en qué me iba a preguntar algo por ahí Leo? era respecto a una una anécdota muy conocida de Hagari ya luego del vuelo es muy conocida una anécdota respecto a la facilidad con la gente o sea en un viaje dicen por ahí a Manchester ya en exhibiciones pues del personaje decía que si que si era posible que la gente lo esperara bajo la lluvia que él también podía estar bajo la lluvia o sea que no si es más ese viaje a Manchester era que estaba lloviendo y se vino el agua y entonces pues la gente seguía mojándose con tal de verlo y a él de una pues le dijeron no si quiere mientras se pese en el carro para que no se mueva eso y el viejo de eso si la gente estaba siendo capaz de mojarse para venir a verme como no me voy a mojar yo para saludarlo hasta él era un tipo de carisma tremendo como se ve pues en la sonrisa mostraron mostraron la lavadora a la que lo metieron entonces la lavadora a la que lo metieron era una cosa de este estilo otra vez una idea de esto la derecha es para la escala es la escala eso 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 ya me ha ya me ha un astrofotógrafo por ahí que hacen fotochopo esta cápsula es la cápsula real en la que voló Valentina Terescova que fue la Vostok 6 o sea esa cápsula estuvo ahí afuera y quiso y se ve pelada y se ve por el lado de encima que se ve como como pelada y fue por el lado por el que entró a la atmósfera y en esa sí en esta voló Valentina y resulta que mire mire la bolita que es ahí ven pues pero el comparativo estoy yo ahí parado al lado de ella es una bola muy pequeña por lo que realmente el cosmonauta tenía que ser cortito ni el carro 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 si esta foto se la tomé pues a esa cosa y esto era más o menos los controles se ve en lo primitivo que era o sea me perdonen la expresión pero con el con David Pineda que estuve por allá viendo estas cosas y en el momento que vimos eso me decía definitivamente pues usted montasele a eso hacer un primer vuelo en un cohete que es un misil que por los días incluso venía fallando la rata de Chito por esos días de la R7 era del 50% y usted montasele a eso así decir que va a hacer un vuelo después porque usted tiene cuatro vuelos falta ver Gagarin Gagarin como Gagarin que otras posibles que otras cosas y todo la probabilidad de que yo una de las cosas que a mí me parecen más complicadas de lograr avances tan grandes tan significativos hoy por hoy es que para montar a una persona en una nave se debe garantizar que la probabilidad de que sobreviva es del 99.95% ¿cuál era más o menos estimada la probabilidad de que este tipo se muriera en ese viaje? menos del 50% o sea la primera probabilidad era el cohete era el cohete era la primera la probabilidad de que sobreviviera era menos del 50% porque la del solo cohete era el 50% y de ahí para arriba empieza a sumar posibilidades de que se le dañe el sistema de oxígeno de que no haga bien la reentrada además cuando fue a reentrar es decir sale, hace la órbita y cuando ya regresaba tuvo un problema y fue que estas cápsulas estas lavadoras eran más o menos así entonces como ven ahí la lavadora es la completa la que está al lado derecho y se componía de un módulo la bolita donde él iba que ahí se ve que se puede ver en el lado en el lado derecho esta es la cápsula completa desarmada ahí iba Gagarin ese es el como iba dentro de la cápsula el de la mitad y al lado izquierdo está lo que llamaban el módulo de servicio que es donde está todo el sistema eléctrico donde está el oxígeno donde están los cohetes de maniobra para poder entrar todo eso pero una vez ya se hacía toda la maniobra para entrar él tenía que desechar ese módulo de servicio y entrar solo en la bolita y resulta que en el momento que desecha eso un cable se quedó amarrado y ese módulo empezó a hacer tumbos así junto con la bolita y la bolita a moverse y afortunadamente por el calor de la fricción con la atmósfera logró romper se rompió el cable pues entonces la reentrada también había un problema o sea que no tengo el dato estadístico pero de entrada si el cohete era solo el 50 empiece a sumar ahí y dese cuenta que tal vez eso podía ser por el 30% era una lavadora literalmente pues por los ciclos de lavado porque tenía pero además porque él se bajó de ahí sin lombrices o sea todas las lombrices se las vieron en ese vuelo oíste para los pedatos del tico entonces estamos hablando de más paqueteca de una idea y es así usted llega y dice yo vuelo en ese yo viajo en ese vehículo y listo entonces le cogen y le sacan una moneda y la tiran cara o seño ¿cierto? para que veamos este sistema un modelo capitalista que ahora mismo se vive en esa época como ahora en comunismo lo que le interesa es que el tipo desactivique por el país en cambio en el sistema capitalista en esa época y ahora es pensar en el individuo incluso hay muchas teorías de que muchos astronautas perecieron y la gente de los rusos estaban dispuestos a la tir y cáted simplemente por tener que fue un héroe oíste a duro dame una sorpresa para que se sacri el pueblo no pero los pero los doyenticos tenían su propio Chávez Maduro allá que era Nikita Khrushchev en esa época y resulta que para decir digo eso porque para decir dos cosas aquí antes de Gagarin lo más aproximado que tenían eran los vuelos con los perros y resulta que Laika fue el segundo servidor en el espacio pero no fue diseñada la cápsula para recuperarla ella murió pues en órbita y después intentaron con otras dos y no lo lograron porque falló falló el cohete y luego lo hicieron con este par de chandosas hermosas con Velka y Estrelka que estas sí las lograron recuperar y la historia de Laika es que Laika nunca no se diseñó para recuperarla pero incluso el sistema de sostenimiento de la vida que tenía de oxígeno le falló y murió sofocada pero así no hubiera sido así en la reentrada no hubiera sido diseñada parece que la muerte por sofocamiento no está llamada en los senores un grafán morice digamos congelado un grafán morice quemado en este caso implica que el CO2 se empieza a aumentar y usted se va durmiendo y la perrita murió es lo que llaman la muerte dulce cuando alguien deja prendido un carro en un garaje bueno entonces mira ellas vuelan estas ya como ellas eran eran parte de las pruebas ya para volar un ser humano Velka y Estrelka volaron finales del año 60 y a Gagarin lo tenían es mal volaron como por septiembre octubre de 60 y ellos esperaban hacer el vuelo con un humano en diciembre o sea antes de terminar el 60 ellas la recuperan y el que es el Chávez Maduro de esa época que era Nikita Khrushchev después de eso Estrelka que es la perrita del lado derecho tuvo perritos y le regaló a Kennedy uno de los perritos por ahí hay que estar con el dependiente de más pero pero si me ha quedado muy curiosa ahora hay empato con lo que con lo que antes de que hay una flechita la selección de esos perritos a ver estos perritos eran chandositos porque eran eran pero muy bien porque no eran de raza ni nada simplemente un perro común y corriente de los perritos que recogían en la calle y los llevaban a lugares en Rusia pues para cuidarlos y de ahí los seleccionaban y Koroliev mismo los seleccionaba Koroliev es un tipo que era lo caracterizaban porque era muy fuerte pues de carácter fuerte para sacar adelante las cosas un tesón tremendo con sus ingenieros pero dicen que era un tipo muy tierno y en ese sentido con los perritos dicen que antes de los vuelos él jugaba todo el día con el perrito antes de montarlo al R7 y les ponía los nombres y por eso los nombres que tienen ahí en ruso realmente son en diminutivo o el peestre y son ardillita y flechita entonces son así en diminutivo para los dos perritas y siempre seleccionó fue en bitas no sé por qué pero siempre fueron fe bebés fue un tema ah tenía es que era disminutivo como era el tema muy bien hablamos de la década de Gargarín entonces cayó de verdad entonces no entonces el asunto no es lo que mencionaron vale la pena el vuelo estaba para finales del 60 y resulta que en ese intermedio en una prueba de en una prueba de en un ambiente de oxígeno puro que había con un cosmonauta que Alexander Bondarenco no recuerdo el nombre lo dudo ya pero si era apellido o apellido si Bondarenco se les quemó adentro de esa vaina entonces con eso eso atrasó eso atrasó los rujos o sea hubo lo que dice él y eso lo vinieron a liberar fue en los años 80 en los años 80 pero quería anotar una cosita que ¿por qué la estatura? o sea es que él hacía parte con todo su equipo de los pilotos de prueba o sea en el piloto de prueba de aquella época es muy común la baja estatura por cuestiones de carga útil y de facilidad de ingreso pero hay que tener cuidado en el caso del Bostock porque por ejemplo para la parte de los pilotos de prueba que eran los pilotos de 1015 que era el que había en esa época se presentaron gente de 1.75 1.78 y cuando fueron a escogerse a los del Bostock en sí los escogieron fue de los más bajitos porque es que la bolita así era mucho más estrecha que la otra cápsula ahora del lado americano también hay restricciones de altura pero no eran tanto ya por ejemplo John Glenn estaban como 1.75 1.78 Alan Sheffield era alto Leo nuestro corresponsal en Wikipedia nos bajaron el datico que después se comprobó que las personas pequeñitas así como oh ¿cuántas más el plan de las cosas hey mola ¿por qué pilotos de prueba y no científicos o otro tipo de profesional porque es que ya esta gente venía con una fisiología muy comprobada con una psicología también de vuelo comprobadamente bajo estrés un piloto combate como por el maine de las situaciones que se han enfrentado entonces todo eso hacía parte de por qué pilotos de prueba ¿esa bolita en el espacio cómo controlaban que no se fuera ¿cierto? dando bolitas eso tenía unos cohetitos unos cohetitos que con esos cohetes se puede controlar en dirección tenía una ventanita ¿cierto? allá pero no pero él no miraba por ahí hacia atrás tenía una ventanita y él sí miraba si podía ver pero tenía era como un periscopio acá donde él podía observar y él fue describiendo a medida que hizo la órbita completa escribida por donde iba pasando incluso de la órbita él pasó por por abajo por el Cabo de Hornos aquí en Sudamérica y allí fue uno de los puntos que él describió en la órbita en la órbita esta fue esta fue saliendo de de allá de la Unión Soviética lado derecho sale se va por por todo el norte de sí se va por todo el norte de la Unión Soviética viene aquí no se ve allá ah ok de la Unión Soviética pero en el mapa más o menos se puede visualizar aparece casi por Alaska por todo el océano pacífico bordea casi paralelamente la costa de todo el continente americano y hace y de nuevo la coge hacia arriba abajo sobre casi en la Antártida pero para la visual que él tenía desde la cápsula alcanzaba a ver parte de Argentina y Chile entonces él reportó porque mira que todo ese trayecto de abajo abajo casi no tenía a que altura estaba volando pero nada me dejó eso era una órbita baja de unos 200 y que la de las 380 más entonces de verdad él llegó a reconocer la punta de Sudamérica él en todo el vuelo que está atado minuto por minuto lo que iba diciendo él reportó a Sudamérica no sé y cuando se va y da la vuelta y entra a África allá ya tenía que encender los retos que son los puntos rojos ¿para qué? y la cápsula viene girando alrededor de la Tierra y usted necesita frenarse para poder empezar a frenar si no se frena usted sigue ahí pero si usted le enciende un cohete en el sentido contrario de la velocidad usted se frena un poco entonces él ya coge una trayectoria a insertarse en la atmósfera y ya la atmósfera es el resto del trabajo o sea ya termina de frenarla y ese era el cálculo para terminar llegando a la Unión Soviética ¿cómo se convuelve de una hora y media más o menos? la idea era nada más dar una órbita y bajar así pero si había un problema con los cohetes de frenado él llevaba provisiones para 10 días que era el tiempo que la nave automáticamente sola entraba por el 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 un dato bacano que lo está contando aquí lo quería frenar y lo o sea en 10 días la nave automáticamente iba a bajar nos cuenta y Carlos que en 10 días la nave bajaba sola entonces llevaba llevaba matecilla para y fue interesante interesante porque fue uno de los puntos en los que Corollier también a última hora era como pensando en la forma de rapidito en el primero también por eso si pasa algo por lo que ya han dicho este tipo aguanta más pero a lo último se fueron pues con hoy en día hoy en día pues hay antenas de radio por todo el planeta y entonces la comunicación con la estación espacial internacional anóvil satélite naturalmente pero en ese entonces ¿cómo era la comunicación con la nave? tenían barcos regados por todo el mundo y estaciones en países amigos de ellos por ejemplo en ciertos países africanos habían extradiciones terrenas soviéticas y por el resto del mundo ponían barcos así mismo lo hacían los americanos bueno y él y él no dijo una palabra así como el primer paso el primer vuelo para el hombre un pequeño vuelo para el hombre no pero en ese sentido hay una cosa hay una frase que dicen que dijo que fue que salió allá afuera y que no vio ningún dios pero hay una esa es una pero que eso eso ahora está en debate ahora se dice que eso fue más político y que eso no fue así ah, que era comunista el discurso se hizo un discurso antes de salir en el cohete pero incluso puede ser un historiador ahora reciente muy bueno un malmite eso que ha recopilado la historia de los vuelos para los obviéticos dice que fue un discurso como muy burro o sea no fue algo tan bonito como si lo hizo en el ancho que la frase si la llevaba muy bien una pregunta lugar de lanzamiento lugar de aterrizaje pero él si dijo vámonos si, si ya voy y es brindis si, si exacto entonces el rollo es una frase tan 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 bonita porque la frase de Neil Armstrong cuando llegó a la luna es una frase realmente pensada y pues eso eso no se lo inventó él allá y resulta que estos fueron pues esto es lo que se consideran las primeras palabras de los vuelos espaciales tripulados y es básicamente Corolev está allá a punto de de dar de apretar el botón robo por decirlo así y lo que dice Corolev es etapa preliminar intermedia principal despegue te damos buen vuelo todo está perfecto y esa palabra voyécale es aquí vamos o vámonos simplemente que es considerada que fue la primera palabra de los vuelos espaciales tripulados para forever porque así hayan por allá no sé cuándo vuelos interestelarios o lo que sea poniendo pues que haya con humanos o lo que sea siempre la primera palabra va a ser esa y lo consideran así entonces él sí dijo eso y esa se les fue más como que se le salió de la emoción ahí el caso cuando Neil Armstrong llega a la luna y pisa a la luna y dice realmente fue por una cuestión de radio pero lo que iba a decir es esto es un esto es un pequeño paso para un hombre no para el hombre como las personas bueno para uno un gran salto para la humanidad eso es una frase tan o sea eso es una frase pensada eso es así yo creo que la llevaba él guardadita para su en este caso sí fue una cosa muy simple vamos a traducir del curso al español había algo así como que quiero con Coroleva aquí hay una cosa bien interesante hablando de las cuatro pelotas que hablaba el amigo mío y es Gargarín estaba medio preocupado los días antes un poco preocupado pero no era normal no era casado sí 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 tuvo hijas y todo y las hijas están hoy en día en Rusia y son hicieron carreras académicas bien interesantes en la universidad o sea son unas jefes de un departamento en economía de una universidad pesada allá y la otra creo que es la historia pero fueron dos días muy cultas que tuvo yendo a ese punto de Coroleva que realmente sí entendía el cohete dicen que el día anterior estaba muy ansioso que por la noche no durmió que antes del vuelo que el vuelo fue en las horas de la mañana estaba al borde de un colapso nervioso y que finalmente le tuvieron que darse antes o sea cuando él cuando él está aquí con los aurífonos que mostramos y cuando este punto este despegue el tipo estaba ya estaba bien sedado ahí ¿por qué? ¿por qué? y eso lo discutía ahora con unos amigos aquí en la universidad preparando para esto lo que pasa es que él sí sabía que el aparato podía pasar la preparación que tuvieron los astronautas de las misiones digamos de las americanas pero en ese entonces tenían todo ese cuidado con los astronautas o sea él no podía haber tomado la comida la comida no la de Gagarín era básicamente más que todo era hidratante porque era un buen lo que dijo por allí Carlos y había pero que eran eran puras pastas asquerosas haga de cuenta hay una persona cuando está enfermo y le mandan y le cierran la boca por algún motivo y le mandan a comer por un pitillo algo que pues tiene lo necesario para que usted pueda vivir pero a esas alturas ahí no había nada o sea sueros cosas de ese estilo duración del vuelo duración del vuelo fue de algo así como 90 minutos una vuelta bueno y una pregunta ¿cuánto dura ese cohete prendido en mano? esos son 8 minutos de vuelo propulsado son 8 minutos de vuelo propulsado delicados incluso hay películas de Gagarín y hay una serie muy buena que se llama Space Race de la BBC y ahí muestran en ese ascenso cuando se despegaban las etapas eso pega un empujón tremendo uno no se imagina eso pero incluso para hacer pruebas sobre un satélite hay unas máquinas de impacto en las que se hacen pruebas de impacto muy fuertes y hace como dos años que yo vi una máquina de esas por allá pregunté vení pero porque tienen que probar un impacto tan bravo y me decían ese impacto es meramente el despegue de las etapas porque es que se despegan son explosivos entonces nada más que eso es un impacto muy bravo y en el caso de Gagarín él después reportó que el despegue de las etapas le pegaron muy duro o sea fueron unos impactos ¿qué contó Gagarín al regresar? obviamente Gagarín se volvió una una celebridad nacional y internacional entonces eran las contadas que estuvo en Inglaterra no al otro día luego de de la órbita esto es un periódico de los Estados Unidos específicamente de la ciudad de Huntsville que era donde vivía Bob Brown y donde se desarrollaban los cohetes americanos no la primera emoción pues fueron cosas como relativamente simples y él decía es una cosa pues hermosa o sea es increíble lo que es la tierra del espacio fue el primero que la vio el primero en circunnavegar en la tierra claro sí, sí el primero en hacerlo solo y el primero en poder ver la perspectiva real porque pues las cámaras que habían si ya habían satélites que tomaban fotos de la tierra del espacio pero eso era de muy baja resolución y muy y pues y muy malo para usted pues ya luego estar ahí arriba y ver desde allá el planeta entonces el asunto es él llega diciendo es una cosa muy hermosa muy muy tremenda pero la sensación en sí no le gustó mucho o sea la sensación de la de la microgravidad así como que que le pareció que no era una sensación muy rara por tanto tiempo ya microgravidad habían probado en aviones cuando un avión no se pone a volar un avión ya vieron para si llegaron a hacer algunas y eso sí se había probado pero eran unas cosas de pocos segundos otra cosa es usted estar 90 minutos en ese ambiente y ya lo otro son cosas pues muy muy técnicas o sea lo que él reportaba porque a él se le pusieron a hacer unos ejercicios de 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 motricidad de de reflejos y ese tipo de cosas pero pero básicamente pues ahí ahí lo lo tremendo fue que la impresión de ver el planeta desde ella fue muy muy o sea que cambió la vida para él ¿no nos contaste dónde cayó? cayó en en estas mismas estecas en el lugar en el lugar esperado cerca sí lo estaban esperando lo vieron primero los campesinos lo vieron primero los campesinos él cae que resulta que ah bueno y la caída no caía dentro de la cápsula sino que muy a 7 kilómetros la cápsula no ha eyectado y él caía era como cae un piloto cuando se se ve un paracaidista cuando se se eyecta de un avión entonces esa es la esa es la imagen de la imagen que mostré ahorita ese por eso es que se muestra así explosionada como con donde él está la mitad porque con él junto con esa silla él salía todo eso salía de la cápsula y luego de la silla se despegaba él y él caía en un paracaidista entonces unos campesinos lo vieron y lo vieron caer y claro se sorprendió y cuando él se les acerca él les dice no se asusten no se asusten soy un ciudadano de la unión soviética vengo a hacer un buen en el espacio y necesito un teléfono para llamar a la música le sobra chupimba hasta mentira o sea no la estaba robando la cañita 100 años antes la vuelta al mundo en 80 días aquí ya la vuelta al mundo en 80 minutos excelente excelente vos te imaginabas a Julio Verne que vamos saliendo a ver si hermano si nos inventamos una máquina de tiempo traemos a Julio Verne a Leonardo da Vinci lo está que le tengo un paro signo suave viendo algunos que le sienten a ver que le lleva pero el tesoro el saber y ya cuando lo tiene hermano pero ya es bueno volvamos al punto del vuelo en este sentido en el sentido de la comparación de la carrera espacial esto fue casi otro millazón para los Estados Unidos los Estados Unidos se estaban preparando para hacer un primer vuelo suborbital con el primer americano y salir diciendo porque un vuelo suborbital sales con una especie de parábola salen al espacio y ahí no entra si o que y estaban haciendo esas preparaciones y con salir al espacio no importa ya como decir que tuvimos el primer hombre que ya tuvimos el primer hombre en el espacio y resulta que lo tenían preparado para finales de abril principios de mayo y esta gente se les adelantó el no se abrió con un vuelo orbital ¿cierto? entonces les tocó ya el vuelo con Alan Shepard así se llamaba el primer astronauta que voló aquí lo vemos de parte de los Estados Unidos en vuelos suborbitales después de esto fue una mezcla de éxito y fracaso profesional ¿por qué? porque después de esto no, no, no no por eso después de esto el Comité del Partido Comunista lo declara héroe de la Unión Soviética y la orden es no buena más porque no vamos a arriesgar un héroe de ese calibre a que pronto nos maten otro vuelo eso pero entonces ¿qué pasa? casi que lo que se volvió fue un adorno un adorno para mostrarlo para llevarlo por todas partes todo eso hasta que finalmente lo autorizan lo autorizan a hacer backup pues reserva para el vuelo de la Soyuz 1 ya eso es mucho más adelante estoy hablando del año 67 más o menos la Soyuz 1 de reserva y que si ya en el programa Soyuz la idea era que volviera a volar y resulta que en esa Soyuz 1 voló Komarov hace ese primer vuelo y eso terminó en fracas y Komarov se mató en ese vuelo entonces ahí sí dijeron totalmente dejado para vuelos espaciales no más vuelos y no va a volver a volar al espacio ¿cierto? y al año siguiente en un entrenamiento normal en un avión Mi-15 junto con un instructor porque ya iba con instructor porque en ese proceso había perdido muchas habilidades de piloto y iba con instructor estaba volviendo a cuerda de habilidades se mataron los dos en 2015 en el año 68 se volvió a su ley y muy joven Gagarin es de 34 de 34 años de 34 años muy muy joven por allí veo que Horacio está levantando las manos Horacio son intervenciones de 30 segundos claro Horacio que eso hoy en día está siendo discutido ya en una investigación de hace dos años para acá o sea sí en su momento pero interés porque hay una investigación ahora en la que Alexei y Donov otro posmonauta muy afamado primer hombre en la ciudad de la camioneta espacial él por ahí en estos días estaba mencionando que cuando ellos estrellaron él estaba pilotando un helicóptero cerca y que él escuchó varias explosiones y la investigación dos explosiones antes de la dos explosiones sónicas antes de la estrella de Gagarin y al parecer lo que se está diciendo ahora es que fue que les pasó un Sukhoi otro de combate muy cerca en el momento de estar haciendo la transición a velocidad supersónica y que esas ondas de choque como que los desestabilizaron de una manera terrible y los sacaron pero eso está en discusión se está diciendo lo que pasa es que si lo está diciendo Leonov es un tipo muy respetable en esto y vivió eso claro bueno 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 muy bien así vuelvo a la pregunta sitio de lanzamiento sitio de aterrizaje es para ir hombre yo no te tengo las coordenadas pero tengo es Baikonur 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 lanzamiento y el aterrizaje fue en las estepas de Kazajstán Turatán un poco más al este pero si relativamente hoy en día el casino ha costumido la venta de unidad lo que pasa es que decir que llegó que salió y aterrizaje del mismo sitio en la Unión Soviética salió del mismo sitio o sea salió de Baikonur igual que el Sputnik si si claro 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 que si claro que si bueno y última preguntita respecto al cohete porque en este momento todavía se utilizan Soyuz si para para cargas útiles incluso pues para personas si si ¿Cuál es la diferencia fundamental con los de Néter que también son misiles balísticos intercontinentales que también se están usando en este momento desde Baikonur claro bueno el asunto fue este el R7 de Kololiev era un cohete que utilizaba queroseno y oxígeno líquido y igual que el Soyuz hoy en día que para hacer un lanzamiento usted lo tiene que preparar por ahí con dos o tres días antes en todos los chequeos todo el todo el proceso de de abastecimiento combustible todas las operaciones el R7 como misil balístico duró dos años y quedó obsoleto porque ya a los dos o tres años ya se dijo hombre aquí no se puede tener un misil que haya que prepararlo con tres o cuatro días sino una cosa en la que presionemos un botón y esa huevonada salga de una vez porque es que menor entonces ya ellos se metieron en el cuento desarrollar misiles balísticos de combustibles hiperbólicos que son combustibles en los que usted los dos químicos si se juntan de una enciende y se pueden almacenar no como el oxígeno líquido que necesita pues un procesamiento una refrigeración todo eso se pueden almacenar en tanques y al usted abrir válvulas esa vaina prende problemas son combustibles muy corrosivos y muy difíciles de manejar pero usted puede tener el misil cargado con combustible ahí y casi que en el momento en el que se prendió la cosa presiona el botón abra válvulas y esa cosa de abajo entonces el DNP es uno de sus misiles con ese tipo de combustibles y hubo otros que ya utilizaron eso entonces ¿qué pasó? como ya se me había venido la carrera espacial encima el R-7 pues por la fortuna de Coroleo dejó de ser misil balístico pero se convirtió enteramente en jovete en un verdadero exploración espacial antes de pasar el gagarin gringo y cerrando pues claro vamos a quedar hasta las 3 de la mañana pero exploración no te deja ¿cuál es en tu consideración el astronauta ruso master el astronauta ruso master ¿cuál es la historia de la exploración espacial por lo que toda hasta hoy en día para mí es el Kikkalet que reciente está vivo pues desde ahora en los últimos tiempos porque es un tipo que es de unas capacidades tremendas como cosmonauta es un ingeniero de cohetes o sea es un ingeniero como tal es un que hoy en día es el vicepresidente de Sergey Korolev de Baynergy Corporation o sea tiene unas habilidades en todo ha sido buenas como ingeniero como cosmonauta con eso como cosmonauta volve en la MIR volve en el transbordador espacial volve en la estación espacial internacional y volve en la Sol o sea es un tipo que a nivel mundial incluso yo diría yo creo que a nivel mundial incluso comparado con astronautas también es una cosa tenaz ¿ahora más cosas pues que dices? vale el gagari ok entonces los norteamericanos no les quedó sino de otra que consolarse con un vuelo suborbital que iba a ser con este perfil saliendo de cabo que me harán un tiro parabólico en sacar a un tipo hacer un primer vuelo al menos al que se asomara allá afuera un vuelo un vuelo de 15 minutos no eso fue cuando ya lo rescataron en el portaaviones ah si no es que eso fue un vuelo cortírico ahí mismo en el océano atlántico entonces lo rescatan hacen el vuelo y resulta que planean volar a Glenn a John Glenn ya en el vuelo orbital parecido para Gagarin lo tenían planeado para finales del año 61 todavía les faltaba mucho porque no tenían el cohete que lo empujara lo suficientemente fuerte y el cohete que era otro misil balístico adaptado el Atlas lo iban a tener para finales de ese año pero los rusos muy para mitad o un poco más adelante de la mitad no recuerdo la fecha precisa vuelan a Titov a un vuelo de 24 horas completo o sea antes de que Estados Unidos hiciera el primer vuelo orbital los soviéticos pusieron a Titov en un vuelo de 24 horas el día completo entonces pero hay una cosa para que vamos rematando y es de todas maneras esto se tiene que analizar desde una perspectiva un poco diferente y es tenían el impulso que les dio a los soviéticos de hacer todas las primicias iniciales era porque tuvieron los misiles con la capacidad con la fuerza de sacar cargas grandes con el misile y el GAP o sea con el atraso de misiles que tenían en Estados Unidos pero vuelos espaciales no son nada más cohetes vuelos espaciales es tener electrónica tener control tener una cantidad de cosas y en eso realmente Estados Unidos si estaba muy adelante y cuando Estados Unidos se pone a la par en el tema de los cohetes ya por allá por el año 63 más o menos ahí fue donde la cosa empezó a cambiar correcto si es como la carrera de la tortuga y la liebre entonces digamos que en este caso los soviéticos son la liebre que arrancan al porque tienen la potencia los Estados Unidos ya venían con una capacidad industrial muy grande vienen lento lento y cuando asumen incluso el reto de la carrera espacial lo hacen más metódicamente o sea a pesar de que haya que hacer primicia se van más más metódicos y van consolidando un programa que muy para el año 65 ya cuando León no va a hacer la primera caminata espacial la hizo ya más para tener la primicia con riesgos de seguridad y casi el ESMAC mientras porque ya vieron que ya los americanos se les habían venido encima con el proyecto Gemini que fue el proyecto intermedio entre los primeros hombres en ir al espacio y el Apolo que llevaba los hombres a la luna y en el proyecto intermedio ya los Estados Unidos con el Gemini empezaron a probar acoplamientos vuelos de dos semanas con dos astronautas acercamientos entre cápsulas una cantidad de cosas en las que definitivamente se pusieron muy por delante ¿Quién es el Gagarin Green? El Gagarin americano realmente no es Alan Shepard sino que es John Glenn que lo vemos aquí subiéndose a su cápsula Fringe 7 que era una de las cápsulas Mercury esta fue la que hizo el primer vuelo el vuelo el vuelo suborbital me acuerdo la historia mientras que Gagarin estaba diciendo ahí vamos el otro estaba diciendo ya que me di aquí que tengo que ir al baño las primeras palabras de un astronauta ese fue Alan Shepard resulta que lo subieron al cohete mucho más o menos con 6 horas de anticipación lo cogieron las ganas de orinar tenazes y él reportó que tenía muchas ganas de orinar y Bob Brown estaba incluso monitoreando eso y pues le dijeron le preguntaron a Bob Brown ¿qué hacemos? ¿aplazamos? y él dijo no, no, no ahora ya no hay forma de aplazar bajarlo de allá y volverlo a subir allá ¿cuánto se va? o sea que orines y ahí y yo digo ahí entonces ahí me ven a ver con la cápsula de Mercury y me comparen el tamaño más o menos hoy me hubo el día que vine a chicanear sí, hay una película de lo que fueron los siete del Mercury y esta parte de la era espacial que se llama The Right Stuff que es muy buena es una película larga donde mencionan todo lo que fue pero del lado americano todo lo que fue el programa Mercury ¿sabes cómo se llama la película de Cagarin? sí, es reciente y no la he visto pero es que es rusa que es de 2013 y... ay, no recuerdo no recuerdo el nombre en la Antioquia se construyó pero... pero sí, sí con unas imágenes tremendas sí, búsquenla así The Right Stuff 2003 en Google y seguro que eso sí bueno ¿The Right Stuff fue John Glenn? John Glenn fue John Glenn primer hombre que hizo tres órbitas en la Friendship 7 y este es Glenn subiéndose era una cápsula más estrecha pero como creo que tengo esa imagen vamos a ver si la tengo esta es como pueden ver realmente esta es la cápsula Mercury por dentro que era mucho más avanzada que la voz realmente era mucho más avanzada y lo otro era que el objetivo con Mercury era que el astronauta realmente si llevaba más control sobre la cápsula con el fin de testear al astronauta de probar sobre él no solo como pasajero entonces ahí vemos Joystick vemos más botones más cosas y así era más planeado el otro vuelo realmente es muy chévere tengo la camiseta pues y todo porque me encantan los rusos los soviéticos pero siendo objetivos el otro vuelo era más hacia su optimicia y con la capacidad que tenían eso sí porque el problema también de la Unión Soviética no era solo eso había un atraso industrial tremendo o sea tenían cohetes pero si nos vamos a tecnologías de electrónica para manejo de software todo lo que se necesita en esto había un atraso industrial tenaz y usted por ejemplo la Mercury cosas que se hacían con software y con electrónica y sensores las puede ver en la Vostok que se hacían con mecanismos porque no había eso ¿cierto? entonces eso también hay que tenerlo en cuenta pues y decir realmente está donde vea alguna vez hace unos años escuchaba a un cosmonauta por ahí en una conferencia y el hombre le hicieron esa pregunta y así de una manera muy sincera en esa carrera espacial era una cuestión más política y por el arranque que tuvimos pero nosotros no teníamos cuando competir y ganar eso o sea no había cuando ya en el largo plazo que fue lo que ya cuando Estados Unidos yo creo que ya como para rematar cuando Estados Unidos se mete en la carrera y todo eso y vieron que los soviéticos les hicieron como unas 10 o más primicias todo eso ya se sentaron ya estamos hablando de la época de Kennedy y se sentaron bueno ¿qué vamos a hacer entonces para poder ganar esta gente? así es en el corto plazo porque alguien propuso pongamos una estación espacial y le dijeron no eso fue a corto plazo una cosa de dos años usted hablando del año 61 en capacidad de carga nos ganan o el ponen en una estación pues para el primero tenemos que trazar un objetivo de largo plazo en el que nosotros con la capacidad industrial que tenemos podamos desarrollar cohetes brutales que pongan cosas grandes y podamos dejarlo atrás en el momento dicen eso es trazando el objetivo de poner el hombre en la luna para el año 60 pero a mí me parece que hay un hito hay varios hitos interesantes porque veo que tienen aquí una imagen muy interesante es otro hito importante es llevar en vez de los cuatro huevitos de Gagarin llevar cuatro huevitos verdaderos es decir para mí ese es otro hito importante y es llevar a dos humanos claro claro ¿el Ruxia nunca lo logró? sí sí hicieron la primicia este fue todo el vuelo Bostock y aquí todo el programa Bostock termina con el Bostock 6 como la cápsula que les mostré con Valentina Treschkova pero como ven ahí lo que es el Bostock 4 y 5 no el Bostock 3 y 4 sí sí fueron dos Bostock que lanzaron una y al otro día lanzaron la otra para que en el espacio estuvieran muy cerca no volaron la misma cápsula pero sí volaron muy cerca y ya el programa que le siguió a Bostock que llamó Bostock ese buscó ese llevaba dos a tres estaba diseñado para llevar tres cosmonautas pero en el primer vuelo llevaron a dos y también se hicieron a ese hito y luego también era el hito de los tres yo sacamos la la vi yo no traje la bota aquí pero la vimos era impresionante era una bola más grande pero metían a tres tipos ahí de una forma que eso era humillante estrechos de una manera impresionante para hacerlo bueno entonces esos hitos también lo tuvieron lo que tiene de interesante el programa Gemini es que fue un programa que ya no fue diseñado para hacer romper hitos sino que es el programa en el que nos vamos a entrenar para ir a la luna de los americanos que ahí fue donde el Bostock trató de ser como algo parecido al Gemini el mejor hito que logran en el Bostock fue sacar y hacer la primera caminata espacial de Leonov pero ya pues o sea cometen una cantidad de errores que terminan en cosas que hay tragedias algunos ya se nota que ya están desesperados pierden a Corolev en el 66 Corolev en una operación pues médica muere eso dejó el programa muy desestabilizado porque era una estructura muy jerárquica y él era el líder ahí entonces ya hubo que poner a otro líder que no tenía las características de él o sea ya se hubieron una cantidad de errores los americanos venían ya muy organizados y además tenían a Bob Brown que es que el rollo a Bob Brown lo tuvieron fue frenado pero en el momento ya por el año 61 cuando este vuelo realmente el viaje a la luna lo desató fue este vuelo de Gagarin hasta ahí si se había tocado este pero ya esta etapa fue Estados Unidos no tenemos que hacer una cosa a largo plazo y a Bob Brown le entregaron plata los recursos y así como los rusos hicieron su R7 y ese gran mérito Bob Brown entre el 61 y el 67 en 5 años más o menos desarrolla el Super Saturno 5 o sea fue lo que donde Bob Brown se consolidó como el hasta hoy en día el tipo en exploración espacial mi última pregunta de la noche es por qué los rusos no se aplicaron para llegar a la luna más por qué no lograron llegar ellos con 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 muestras lunares y volvió a la Tierra eran unos tesos porque es que es decir, es ponerlos a no tienen la disponibilidad de tanta tecnología pero solucionaron el problema y lo hacían ya para usted meterse en el comparativo ya en el asunto preciso era muy teso es más, ellos sí intentaron ir a la Luna e hicieron el cohete que se llamó el N1 y el cohete se les explotó dos veces era un cohete que no tenía el mejor diseño para eso fueron ya cosas desesperadas en el camino para eso una última sesión de preguntas dos, tres preguntas y ya ¿cuál era la diferencia entre los trajes de los rusos y los americanos? ¿por qué? ¿cuál era la diferencia entre los trajes soviéticos y los trajes americanos? en esa primera generación el traje soviético era muy presurizado o sea, él mismo llevaba su sistema de supervivencia y su aire para mantenerse presurizado el traje americano solo tenía el sistema de oxígeno aquí en la para usted respirar y todo pero el traje incluso se ve aquí en las fotos como el traje de Gagarin era un traje de esos así inflados como que se inflan los de la Luna eso como los de la Luna y el del Mercury se ve ahí mismo que es un trajecito pues puesto más como que te envuelve más como uno de los cuando no estaba chiquito eso sí pues básicamente es como lo más importante ahí ¿en tecnología? en tecnología el traje americano era mucho más mucho mejor o sea, tenía más sensores tenía más a punto de que no lo presurizaron todo para esos vuelos de Mercury porque estaba muy bien conectado a los sistemas de la cápsula y de una manera muy fiable entonces no lo necesitaron y tampoco hacían eso de la eyección por ejemplo que hacía la Vostok de la carrera astronauta 7 kilómetros 7 kilómetros antes era porque el impacto que se iba a pegar allá y el hecho de no ir en un descenso tan controlado era muy peligroso para la supervivencia del colmonauta estos americanos la cápsula era mucho mejor en ese sentido y ellos llegaban hasta el mar y llegaban aunque usted viniendo sin paracaídas y lo que sea el agua y la tierra la misma cosa entonces llegaban y ya después de que la cápsula era rescata y llevaba al portaaviones allá los sacaban que es la imagen que tenemos ahí de Ranchef ¿Alguna otra pregunta? No, para sustentar lo que decías ahora los rusos vivían atropellados tanto por ejemplo lo de Chernobyl en 1986 por estar tratando de mostrarse ocasionar a la cápsula en 1986 en Chernobyl una recomendación películas series Bueno, películas The Right Stuff de 1983 para que la busquen ¿Cómo va a estar traducido? Busca el destino No, no, no no sé cómo la traducción se va a decir The Right Stuff Los dos elegidos Los siete eran ciertos algo así Los elegidos Los elegidos O sea, si Google busquen Los elegidos en 1983 Tiene el actor Tiene el actor Space Race que muestra más de todo la rivalidad entre Von Braun y Colorado O sea, la enmarcan en esa rivalidad Tiene algunas imprecisiones históricas pero es muy buena y es muy emocionante Una serie de cuatro capítulos De la Tierra a la Luna es una serie de Americana espectacular hecha por HBO producida por Tom Hanks del año 1997 1998 La de Gagarin La de Gagarin que dijimos búsquela como Gagarin Movie 2013 Sí sé que la película es de 2013 No recuerdo el título Apolo 13 Apolo 13 Apolo 13 es otro ¿Cuál se me va a por ahí de pronto? No, yo creo que Transformers 3 Bueno, no Yo creo que fue Ahí gracias por el espacio porque al menos pudimos hablar de la efeméride Este tema se toca acá que hay efeméride de pronto hablaremos O sea, nos centramos hoy en el búl de Gagarin y el búl de Gagarin y el búl de tripulado pero cuando en los años probablemente estaremos haciendo algo parecido pero centrados en lo del Sputnik y casi mejor dicho en los años 1 que se celebra por 61 en los 6 por los 65 en los 7 por los por el Sputnik que fue el 57 y en los 9 por los llegados a la luna siempre habrá temas para la carrera espacial Pero hay otro detalle entonces lo vemos el próximo 2 de abril o sea, el próximo año pero también El otro ya es 4 de octubre el próximo año Pero también ojo con esto como van las cosas como van las cosas los animalistas van a montar también el día de la llegada del perro al espacio Póngale la ¿Cuál? ¿Por qué me echamos eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está fe? ¿La fecha del año? Noviembre de 1950 Ahí va la oportunidad Por allí hay un aporte ¿Más aporte? ¿Más cosas? Sí, un detalle y el año adelante hay que hablar de los 10 años de libertad 1 Excelente 10 años Ya va para 10 años de los 30 años cuando eso eran 20 años de los 20 años de Yuri Gagarin porque pues no van a volar en Colombia no hubieran podido volar el 10 de abril el 15 de abril no sé escogieron precisamente el 12 de abril de 1981 en un vuelo brutal de esa otra supermáquina que hizo el primer vuelo impecable o sea ya para esas alturas sí que es cierto que Estados Unidos ya va una ventaja tremenda Muy bien Muchas gracias entonces Gracias Muchos días Gracias 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 Gracias